...que me gustan muchos trabajos beneficios de la comunidad, tú la has hecho, tú la pagas, si no todo consiste en reinventar, a veces lo que consiste en escalmentar, tú la has hecho, tú la pagas, y la vas a pagar con tu trabajo, no con la comunidad que nos cuesta 44.000 pesos diarias, tú la has hecho, tú la vas a pagar, lo que queráis, encima colaboración ciudadana, yo siempre digo que si la sociedad pone fácil de ir camino para que un menor cometa el delito, la sociedad tiene que buscar los mecanismos para que eso no repara el delito. Esos chavales que les gusta la juerga nocturna, el cachondeo, el de John y demás, te gusta la juerga nocturna y cometa estos delictivos por tal y que cual, los 200 horas de limpiar el botellón, se va a levantar todos los sábados a las 6.30 de la mañana, y me va a estar limpiando el botellón de 7 a 10, los sábados y los domingos, como te he condenado 3 horas cada sábado y cada domingo, y son 6 horas el fin de semana, te he condenado 200 horas, imaginaos los fines de semana que me va a estar limpiando el botellón. Te conviene que elimine sustancias pecaminosas, te conviene que sudemos un poquillo, a sudar, y utilizo mucho las medidas de temporada. Llega la época de las inundaciones, ahí es lo que va a limpiar, las inundaciones de almuñecas, de motril y demás. ¿No dicen que los fuegos se apagan en invierno? Para apagar los fuegos, limpiar montes, plantar pinos. ¿Te gustan los viejos? ¿Te gusta robarle a los viejos y tal? Pues va a estar paseando viejos. ¿Te gusta robarle a los mendigos? Pues va a estar siguiendo comedores de indigentes. ¿Te gustan las motos? Pues va a estar 200 horas con los petroflégicos, llevándolos de paseo, trabajando con ellos. ¿Te gustan los coches? Me va a estar limpiando todas las ambulancias de la Cruz Roja. Las niñas, es que ahora se sacuden porque es que me ha mirado mal. Es que me miran mal, se miran bien o mal. Si me miran mal, se sacuden. ¿Es que me ha mirado mal? Pues yo las niñas que se miran mal y que sacuden por mirar mal, las condeno 50 horas limpiando pejos para que estés 50 horas analizando su propia mirada. ¿Tienes una niña bien que sabe coger cositas? ¿Sabes coger cositas de Sara y demás? ¿Sabes coger cositas? Y utilizó la medida de Navidad, la campaña de juguetes de Navidad. ¿Vas a estar empaquetando 200 horas con las Navidades para juguetes para los niños pobres? ¿No sabes empaquetar? Pues ahora vas a estar empaquetando 200 horas. Lo que queráis. ¿El fuego? Pues con los bomberos, asociaciones de vecinos, lo que queráis. Y siempre comento un caso para demostrarle a la comunidad que no hace falta tantos recursos y no lo que hace falta por la voluntad y coordinación. Esta la hemos estudiado, la hemos incrementado y ya la hemos perfeccionado, pero yo la puse ya en marcha en el 2001. La autorizo para los niños pijos que causan daño en el mobiliario urbano de Granada. Esto fue un chaval que me llegó en el 2001 que quería ser monitor de esquí. Entonces, como quería ser monitor de esquí y yo tenía que ser ya porque tengo derecho y yo tenía que ser ya porque tengo derecho, ya dejaba la escuela y ya tenía que ser monitor de esquí. Ya en septiembre ya tenía que ser seleccionado de la selección de esquí. Y esto de empezar a acudir a los padres. Los padres decían, tu primero es tuyo, luego ya hablaremos de aquí, pero como todos dijese ya, pues ya tenía que ser seleccionado ya de aquí. Tota que los padres desesperados ya con parte de lesiones ya fatal, pues le pusieron una denuncia a su hijo por malos datos. Físico y psíquico. Cuando vamos a celebrar el juicio, pues lo meto en el calabozo 15 minutos, porque claro, son 20 y de tantos juicios, pues hay que separar a los testigos de los denunciantes y de tal y de igual, pues tenemos un calabozo al lado, que ni duermen ni nada, pero que están allí 15-20 minutos. Cuando vamos a celebrar el juicio, me llega la policía y me dice, señoría, ¿qué es que aquí el amigo ha arrancado la cajilla del aire acondicionado y ha puesto en el calabozo? No, Víctor quiere a Ana. Bueno, pues si Víctor quiere a Ana, vamos a comprarle a Víctor un poco de masilla para que me deje el calabozo un poquito más o menos de sencillo, bueno, plan de que... Y le inco a usted de una diligencia por una falta de daño a un bien público como el calabozo. Y así se hace. Me lo deja más o menos decente y le inco a la diligencia. Y celebramos juicio por la parisa y le meto al chaval 6 meses de internamiento más 6 meses de libertad vigilada por la parisa que le pega a los padres. Cuando viene de cumplir los 6 meses de internamiento, ya se creía el tío que se iba allá con el psicólogo, el delegado a su casa, ya iniciar la libertad vigilada. Y le digo, espera, que ahora vamos a celebrar el juicio de los daños que hiciste en el calabozo. Estamos, estamos. Pues vamos a llamar a la abogada o a fiscar la diligencia, que nos ponemos la toga, nos metemos en la sala de audiencia. ¿Tú reconoces que has hecho eso? Sí, 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 lo he hecho. ¿Tú reconoces que arrancaste y pusiste? Pues le dice al fiscal, pues mira, chaval, eso es una falta de daños. Es una falta de daños porque arreglar el calabozo nos cuesta menos de 400 euros. Si llegan a costar más de 400 euros, estaríamos hablando de un delito de daño. ¿Tú lo has hecho? Sí, sí, sí. Pues le dice, mira, aquí se paga la cosa con 50 horas de trabajo en beneficio de la comunidad. ¿Conforme? Conforme. 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 ¿Señor Letraga? Conforme. Conforme. Pues yo después digo, bueno, pues te con menos 50 horas de trabajo en beneficio de la comunidad. ¿Conforme? Sí, sí. Digo, pues mira, vamos a ampliar las 50 horas de la limpieza de las huestradas de jugado. ¿Conforme? Conforme. Señor Letraga. Conforme. Conforme. Sentencia firme. 50 horas de la fachada de jugado. Pues ya está. El problema de la fachada de jugado es que una fachada de estas modernas, de estas tipo, que ahora están de moda, ahora, tipo Museo Guggenheim, de estas fachadas de chapa, de este grosor, de chapa así oxidada, que cuando llueve se queda color plata, muy bonito. En fin, ahora en color va a estar haciendo un hotel así, con esa fachada, tipo Museo Guggenheim. Muy bonito cuando llueve, que coge un color plata, en fin, bonito. El problema es que con la saliduría que caracteriza a los ingenieros arquitectos de la Junta Andalucía, en mi chapa nunca llueve. Entonces, como nunca llueve, pues nunca se queda color plata, un color bonito. Y nunca llueve porque nunca puede llover. Y nunca puede llover porque me han puesto la chapa a retranquear. Entonces, nunca puede llover. Entonces, claro, como nunca puede llover, pues encima, y encima mi juzgado está justo enfrente de una zona de ocio, texto comercial de allí, pues son 120, 130 metros de fachada, pues graffiti va, graffiti viene, mensajito va, pinturita va, pinturita viene. Y tiene la cosa que dice que yo que condeno a los chavales a limpiar el botellón, pega la fachada de mi juzgado, echa un cromo. Entonces, no me daba la gana. Entonces, lo condeno a limpiar la fachada. Pero claro, cuando vamos a ejecutar la sentencia, pues le tengo que preguntar a los ingenieros arquitectos cómo se limpia la chapa de la fachada de juzgado. Y con esa sabiduría que les caracteriza, me dice, esto tiene muy mala folla. Y digo, ¿y por qué tiene esto muy mala folla? Dice, esto tiene muy mala folla porque la única forma de limpiar la chapa es con ácido. Digo, a ver si le voy a dar la cita al niño. Va a tener una cita al niño. Y encima me voy a encontrar yo con una denuncia de los padres del niño. Por otra juega porque se haya venido a el niño. Y ya te he leído que se le había escapado de rositas en mi y tal, pero vino leía genial. No le vamos a utilizar ni ácidos ni productos artificiales. Vamos a darle productos naturales. Dos buenos guantes y una buena lija. Y va a estar lijando 50 horas la chapa de la fachada de juzgado. Pues ya siempre tengo condenado a dos, tres niños pijolizando la chapa de la fachada de juzgado. Y si va a ir por ahí, si va a ir por ahí, se vea el resto de que hubo subgráfico en su tiempo, pero ya va escribiendo ese tono plateado que le tendría que abrir fotos y me lo hubiese contado como Dios manda. Tú la has hecho, tú la has pagado. Hay muchas formas de pagar. Una medida que adopto mucho, que es otra que tenemos, es la de tareas socioeducativas. A mí me gusta mucho, me gusta mucho no, pero hay que, es necesario, la educación, los estudios. Es muy triste tener que reconocer, pero yo he tenido que condenar el año pasado a 21 chavales a aprender a leer y escribir. No sabían ni leer su nombre en la lista de señalamiento. Y condeno a muchos a sacarse el grado escolar. Mi teoría es muy sencilla. No estudiar por lo de IBA, estudiar por lo criminal, pero tú te vas a sacar el grado escolar. Esas chicas que me han llegado de 17 años, madre de 3 hijos, ¿a qué las vas a condenar? Vamos a darte curso de formación de escuela de padres de inserción laboral. Vamos a intentar evitar que tus hijos salgan unos chorizos de camión porque al paso se van. Esos menores inmigrantes, si a ti no te tengo que re-insertar, a ti lo que te tengo que hacer es insertar. Y la única forma de insertarte es aprender el idioma. Te condeno a que no aprendas el idioma español. Tú la has hecho, tú la has pagado. Pero hay muchas formas de re-insertar. Y por último lo que quiero decir y termino en dos minutos es que nosotros respondemos de lo que hacen nuestros hijos. Y a partir de febrero del 2007, antes que tampoco se sabe, a partir de febrero del 2007 lo estamos haciendo en el mismo acto. Y estamos entrando en el banquillo por las consecuencias libres de lo que hacen los niños. Voy a ir en el género porque he visto aquí chavalines jóvenes, pero yo hace unos años condené a un chaval por todas las violaciones. El chaval negaba los hechos, pero la mayoría de los menores, como son menores, sometidos a determinada presión cántica. Hay algunos que se hacen muy duro, pero pocos. Cuando llega el momento de celebrar el juicio le digo, si tú reconoces las ocho, si te conformas con la humildad, no hay problema. Si tú no reconoces, vamos a celebrar el juicio. No, no, yo no he hecho nada, vamos a celebrar el juicio. Cuando yo le empiezo, la madre estaba sentada al fondo de la sala de audiencia. Cuando yo le empiezo a leer la primera agresión sexual con pelos y señales, se empieza a subir la presión y el chaval se derrumba y empieza a llorar. Y reconoce la primera y la segunda y la tercera. Así hasta la doce, imaginaos el cuerpo y la cara de la madre que se iba poniendo cuando se estaba dando cuenta que había criado a un doce veces privado. Hace unos años yo juzgué al quinto de cinco hermanos, los cuatro mayores buena gente. Con el quinto no podían, malas compañías, fracasos colar, policonsumo, yo controlo. Y una buena noche, manos arriba, un pirumuelo. No, ese chaval se había tragado en un ciudadano. Y hace unos años, tres años, tres chavales en un pueblo tipo Tarazona, también grande de Granada, en la fiesta del pueblo, se pusieron tibios. Y conocieron a una chica de catorce años que también iba tibia. Y vamos a tomarnos la última. Al parque. Y se van al parque. Y empiezan a meterse manos. Pero llega un momento en que la chica dice hasta aquí hemos llegado que no. Eso de que le digan que no, los chavales no admiten, cogen así que cada uno de los tres chavales le hace cada chaval dos penetraciones en la noche.